... Bueno, continuamos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz... ...me voy por paradas, ¿verdad? He comenzado la mañana en Bornos, me he ido a Parado del Rey... ...y me voy a volver hasta Arco de la Frontera... ...y me digo volver porque nuestra sede está en Arcos... ...a ver, nos vamos a ir hasta Arcos... ...para hablar con una de las opciones que hay sobre la mesa... ...para el próximo 28 de mayo... ...una de las formaciones, hemos invitado a todas... ...una de las formaciones que hemos invitado al debate... ...y hasta donde yo sé, nos va a acompañar... ...pero bueno, ahora le voy a preguntar a ella... ...si no, pues la trataremos de convencer... ...creo que no hace falta convencerla... ...que está convencida Estefanía Durán de la formación de Vox... ...bienvenida. Muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias por la invitación... ...y por estar aquí con vosotros. Gracias por venir a la entrevista y al debate, ¿no? Porque sí, sí, estaremos aquí. Aunque yo lo adorne, Estefanía, la verdad es que hay que decirlo... ...ni se la ha pensado, cuando la invitamos al debate... ...dijo que ella encantada y que contáramos con ella. La verdad que por supuesto es un privilegio... ...y además es un orgullo estar aquí, es verdad. Debate a seis, que para nosotros es todo un reto... ...a nivel técnico, porque realmente... ...no cabemos los seis en la mesa... ...pero bueno, ya nos la estamos ideando y nos la idearemos... ...y sabemos que un debate a seis, pues técnicamente es más complicado... ...pero no concebimos que no estéis todas las formaciones... ...porque al final, sois seis las que estáis... ...nosotros invitamos los seis... ...si hay alguien que no quiere venir, pues lo respetamos... ...pero si lo hacemos al menos, nos parece que se nos queda cojo... ...porque decimos... ...y te la agradecemos, por ejemplo, yo por mi parte... ...como representante de Vox, en este caso la candidata... ...te la agradezco enormemente, Antonio, porque la verdad es que... ...nos dais voz para poder... ...no tienes que hacerlo, los vecinos quieren saber cuáles son las opciones... ...y nosotros presentamos todas, y al vecino y al botero que le dé la gana... ...sí, pero es el único debate al que vamos a poder acudir, como bien sabes... ...el único debate al que vamos a poder acudir... ...porque bueno, otros medios quizá por circunstancias no han contado con nosotros... ...entonces bueno, te lo agradezco por partida doble, muchas gracias Antonio. Bueno, pues nada, no tienes que hacerlo... ...bueno, he recibido de tu mano una especie de resumen del programa electoral... ...entiendo, que todavía este ni siquiera habéis empezado a repartirlo... ...o estáis en ello. Vamos a empezar ahora a repartirlo, ya se ha empezado... ...hicimos ayer la presentación de nuestro programa... ...hicimos ayer en el Patio Andalú, nos desplazamos a estar acá... ...contigo también, son ahora muy importantes... ...y vamos a empezar ahora a distribuirlos, de todas partes... ...pero bueno, ya de todas formas hemos comentado algunos puntos... ...en algunas ocasiones. Estefanía Durán, abogada de profesión, para quien no la conozca... ...decide meterse en este jaleo, ¿cómo? ¿Cómo llegas tú a este jaleo? Un laberinto Antonio, pero bueno, muy contenta... ...mira, yo empiezo en el partido en 2021, en marzo... ...me nombran coordinadora de zona de la sierra... ...entonces bueno, mi objetivo en aquella época era buscar... ...los diferentes coordinadores de las localidades de la sierra... ...bueno, Ubrique, Villamartín, las diferentes localidades que componen... ...y bueno, en principio esa era mi función... ...después también es verdad que participé en la lista de las autonómicas... ...en la lista de Cádiz... ...y bueno, yo a partir de ahí, finales de... ...más o menos sobre el verano... Yo no sé si tú te lo veías venir, los demás sí estábamos diciendo... ...y Estefanía, la están enganchando para comarca, para provincia... ...uy, uy, uy, que tenga cuidado... ...no, la verdad es que yo no... ...a ver, yo buscaba un candidato también para ARCO... ...mi objetivo también era eso, desde que Maravilla no pudo estar en el partido... ...por circunstancias suyas personales... ...y bueno, pues buscábamos un candidato que cumpliera con los perfiles... ...yo nunca pensaba en mí, porque bueno, pensaba que había personas con más cualidades... ...y bueno, al final el partido me propuso, me dijo que ellos confiaban en mí... ...hasta que alguien te dijo, sí, sí, que todavía no tengo el candidato... ...y no, no, nosotros sí... ...pero me lo tuve que pensar, la verdad Antonio... ...porque tú sabes que esto es un tema de mucha responsabilidad... ...pero bueno, mi familia me apoyaba siempre y al final te dije, bueno, pues ya está... ...¿qué voy a hacer? ...vamos a sacar esto para adelante y además, bueno, es verdad que me gusta... ...y bueno, no quería que el tren pasara y no cogerlo... ...bueno, pues ahí estamos, ¿no? ...una persona que no está en política activa... ...a vivir una campaña como esta... ...le voy preguntando a los nuevos candidatos casi lo mismo, ¿no? ...¿qué supone, cómo lo estás viviendo? ...¿cómo ves que se desarrolla una campaña ya desde dentro? Bueno, yo lo estoy disfrutando, Antonio... ...porque aparte es que me gusta, me gusta acercarme a la gente... ...me gusta que la gente te pare por la calle y te diga, ¿me pasa esto? ...y tú intentas solucionarlo, buscar una solución o ayudarlo de alguna manera... ...es una posibilidad y es una herramienta muy bonita... ...porque además te nutres también de esos problemas, de esas cosas, de esas necesidades que hay... ...y a mí me gusta mucho, la verdad, es verdad que después que trabajar hay que quitarle tiempo a la familia... ...pero bueno, es muy bonito, la verdad, contenta. Bueno, en ese resumen de programa destacáis en primer lugar la necesidad de mejorar y construir cuestiones como viviendas sociales... ...y actualizar el pegó del municipio, que es el pegó del municipio, si no recuerdo mal, creo que es del 94... ...del 94, exactamente, Antonio. Una barbaridad de años. Entonces, parte de vuestra propuesta, ¿no?, esta de las viviendas. Mira, lo de las viviendas sociales, las viviendas VPO son importantísimas para Arco... ...porque sabes que ahora mismo el tipo de interés está muy alto, hay... ...para poder acceder a una vivienda bastante complicado, sobre todo a las personas jóvenes... ...entonces hay que facilitarle el acceso a esa actitud de vivienda, entonces crear viviendas de VPO... ...donde se le dé prioridad a los jóvenes y sobre todo a las familias, familias numerosas... ...familias que tengan también ciertas necesidades y ayudarlos también a que tengan, bueno, que puedan adquirir su vivienda. Después, lo que hablábamos del Plan General de Ordenación Urbana, Antonio, para nosotros es... ...prácticamente uno de los puntos más importantes de nuestro programa... ...porque, como bien dice, el que está vigente ahora es del 1994... ...la circunstancia del 1994 a las de ahora es que no tiene absolutamente nada que ver. Sobre todo porque un pegó siempre se aprueba con una intención de vigencia de unos 10 años... ...se considera que el pegó cada 10 años hay que crear uno nuevo. Hay que crear uno nuevo. Es que va cambiando todo, entonces, claro, hay que actualizarlo... ...y eso atraería nuevos inversores, evidentemente, una vez que tú amplías... ...estamos hablando de que es que, por lo visto, no sale porque hay imposibilidad de que no se termine... ...por circunstancias siempre se va actualizando y al final no termina de salir... ...pero claro, eso aumentaría esas inversiones, crearíamos nuevas zonas para industrias... ...podríamos traernos industrias de ubrique, que ahora mismo se sabe que se están ubicando en diferentes localidades. Están ubicando por todos sitios. Y aquí no le ofrecemos nada, entonces hay posibilidades de poder hacer eso. Y después también, Antonio, el plan General de Ordenación Urbana es muy importante... ...para regularizar también aquella zona, que sabes que hay muchos asentamientos rurales... ...que están pendientes de ese pegó, va a salir, va a salir, me lo ha dicho que sí que está... ...nunca sale y hay que regularizarlo también, hay muchas zonas rurales que ahora mismo necesitan ese plan. Arcos con una extensión importante, porque Arcos creo que es el segundo municipio de la provincia después de Jerez... ...en extensión, tiene muchas cuestiones relacionadas con eso, con asentamientos, con viviendas aquí y allí... ...hay que buscar una solución y el pegó es la herramienta fundamental. El pegó es la principal herramienta para atraer economía y ya te digo, para regularizar todo eso. Ahora mismo tú te vas a las barriadas rurales, Antonio, hay muchas viviendas que están pagando sus impuestos... ...sus contribuciones y no tienen servicios mínimos, no tienen agua. Nos vamos a la Cuesta de la Rosa, nos vamos al Charcón, nos vamos a la Sierpe, nos vamos... ...que hay muchísimas zonas rurales que es que no tienen. Y eso no se puede consentir en los tiempos que estamos, hay que regularizarlo de alguna forma. Si pagas impuestos tienes que tener servicios. Garantizaremos unos servicios públicos de calidad, decía. Entiendo que a esto os referís, ¿no? En parte. Ahí nos referimos al tema de sanidad, por ejemplo. La sanidad corresponde a la Junta de Andalucía, pero queremos exigirles ahora mismo... ...bueno, que las infraestructuras hay que mejorarlas, la infraestructura sanitaria. Como sabes, tenemos ahora mismo el centro de la corredera y el centro de salud también del Barrio Bajo. Hay que mejorar un poco las infraestructuras, hay que contratar personal sanitario... ...y modernizar un poquito los equipos de diagnóstico. Ahora mismo creemos que es absolutamente imprescindible. Nosotros, a ver, somos de los que pensamos que el hospital debería de haber estado aquí en Arco... ...verlo peleado, pero bueno, ya que no tenemos hospital, pues por lo menos mejorar un poco los centros de salud. Una atención primaria, ¿no? Bueno, lo que no podemos estar es que vayamos a pedir cita y tengamos que ponernos a las 12 de la noche... ...a meternos en las páginas a ver si conseguimos cita. Que tenemos al niño malito o tenemos lo que sea, eso no puede ser tampoco. Y también mejorar, Antonio, la parte de servicios públicos, que queremos mejorar también... ...la partida presupuestaria en relación a la dependencia para nuestros mayores... ...y sobre todo también para las personas con ciertas necesidades, con los niños y demás... ...que creemos que hay que ayudarlos también. Nos hablaba al inicio, Estefanía decía, ayer estuvieron por el CAS Contigo... ...también os habéis posicionado muy claramente con respecto al CAS Contigo de Arco... ...y a la actuación que se está haciendo, ¿no? Sí, a ver, lo hemos dicho abiertamente. Ayer, por ejemplo, hicimos la presentación allí en el patio andaluz... ...por irnos allí a ese huequecito del CAS Contigo... ...y lo hemos dicho, siempre nos escondemos... ...nos mostramos totalmente en contra de Ciudad Amable... ...porque creemos que el patrimonio hay que cuidarlo, protegerlo... ...pero no tocarlo. Es decir, para hacer una plaza peatonal no hace falta desmontar la plaza. Se hace una alternativa, se le da a los vecinos sus aparcamientos... ...antes de, antes de... ...y ya está, se pone aquello bonito y ya está, no hace falta desmontarla... ...entonces nos hemos mostrado en desacuerdo con eso desde un principio... ...lo decimos abiertamente cuando estime oportuno. ¿Habláis de mejoras en materia de educación para el pueblo? ¿Qué planteáis? A ver, la educación tú sabes que pertenece a la Junta... ...pero sí que el mantenimiento de los centros corresponde al Ayuntamiento... ...hay que mejorar muchas cosas... ...hay que mejorar las infraestructuras de los centros... ...hay centros sobre todo en las zonas rurales... ...se encuentran bastante mal... ...hay centros que tienen en los patios... ...hierba seca con... ...cientos... ...insectos... ...que bueno, que sobre los niños no pueden jugar... ...hay que mantenerlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos... ...hay que darle a los niños las mejores... ...las mejores mejoras para su colegio, ¿no?... ...nosotros también en el Santiscal tenemos también allí un problema... ...a ti te van a tirar de las orejas como a mí todos los días los padres... ...que nos ven por allí y siempre nos lo plantean a nosotros... ...oye, ¿por qué no le planteáis a los políticos esto?... ...y me toca decir, ahora estoy en debate y en debate yo no intervengo... ...yo soy un árbitro de tiempo, que yo lo pondría en el debate... ...pero yo aprovecho ahora... ...pero depende de ellos, no de mí... ...yo aprovecho ahora y lo digo, lo que es de vergüenza... ...es que vayamos a dejar a los niños en el colegio, en el Santiscal... ...y bueno, yo por ejemplo en mi caso después tengo que ir a trabajar... ...tú sabes, llevar ropa normal... ...y tienes que coger el niño en brazo... ...ahora yo encima embarazada que estoy, tienes que coger el niño en brazo... ...ir de puntillas porque si yo veo caen dos o tres gotitas... ...que yo se forma allí una auténtica piscina... ...un peligrosa porque además resbala... ...bueno, hay niños con necesidades especiales... ...y eso es absolutamente vergonzoso... ...y eso hay que ponerle medios... ¿Vosotros planteáis ponerle soluciones? Algo hay que hacer y hay que buscar la forma de ver qué se hace con ese agua... ...qué medios se utilizan pero algo hay que hacer... ...lo que hay que tener es la intención, Antonio, buscar soluciones... ...y con respecto también al tema de educación... ...ahí también planteamos crear en verano, en época estival... ...que sabe que los niños están de vacaciones... ...pero ahora mismo a las circunstancias tenemos que trabajar... ...proponer escuelas o campamentos municipales de verano... ...para conciliar un poco la situación laboral... ...y educativa, vamos a intentar que los niños tengan por ahí... ...tengamos una alternativa. En materia de turismo habláis de conservar el patrimonio... ...y de impulsar el turismo como una de las piezas fundamentales de Arco. Es lo que decíamos, todo está encajado, es decir... ...el patrimonio es pieza fundamental de nuestra localidad... ...y eso atrae turismo, ahora mismo como estamos con Ciudad Amable... ...sabe que llegan muchos turistas a Arco, llegan allí, se asoman a la reja... ...ven lo que hay y tal como llegan se van... ...bueno aquí no hay nada entre eso, que están los museos cerrados y demás... ...no tenemos ahora mismo ningún tipo de atractivo... ...el patrimonio hay que defenderlo... ...y hay que ofrecerle alternativas al turista que viene... ...entonces queremos hacer eso y además también... ...sabes que el CAS Contigo... ...a raíz de que no tiene tampoco aliciente ahora mismo... ...con el tema de Ciudad Amable o con lo de los museos y demás... ...ahora mismo hay muchos comerciantes que se han visto abocados a cerrar... ...pues también queremos en esas zonas concretas... ...queremos ahí bajar un poco los impuestos en comercio... ...queremos bajar las tasas municipales, ayudarlos un poquito... ...para levantarlos de nuevo, levantar e incentivar un poco el turismo... ...crear rutas de las gomolineros, de rutas típicas... ...y gastronómicas para incentivar también aquella zona... ...que yo creo que forma todo parte. Esa apuesta por el turismo se genera en creación de empleo... ...o sea, genera automáticamente creación de empleo... ...pero no es la única propuesta que lleváis en cuanto a eso... ...al desarrollo económico del municipio... ...a la generación de empleo en la localidad, ¿qué planteáis desde Vox? A ver, el empleo todo parte también, es lo que te he dicho... ...el Plan General de Ordenación Urbana es pieza fundamental... ...porque eso va a generar empleo, es decir, si atraemos inversores... ...los inversores van a invertir aquí y evidentemente se va a generar empleo... ...si traemos una de las fábricas de piel que se instala aquí... ...evidentemente le va a hacer falta mano de obra... ...ahí se va a generar, entonces el Plan General... ...la verdad es que va a aportar bastante a nuestra localidad... ...hace falta para la economía... ...después aparte crear eso, a los inversores ayudarlos... ...con ayudas directas, a los emprendedores... ...a los jóvenes que quieran montar su nuevo negocio... ...ayudarlos ahí y bueno, generar ayudas que los incentiven un poco... ...después también queremos hacer bolsas de empleo transparentes... ...donde se ayude también a las personas que se encuentren... ...en el régimen de exclusión... ...y haya que reinsertarlas un poco y ayudarles un poquito... ...y al fin y al cabo se trata de eso, Antonio... ...y también es verdad que si traemos esa inversión... ...después también vamos a poder bajar... ...incluso para los particulares vamos a poder bajar un poquito los impuestos... ...pero claro, tiene que entrar primero dinero. Habláis de crear un ocio saludable... ...con prácticas deportivas especialmente para los más jóvenes... ...¿qué propuestas lleváis al respecto? Bueno, como sabes Antonio... ...aquí tenemos deportistas muy, muy buenos... ...hay bastante afición al deporte... ...tenemos campeones de callas... ...que es un orgullo para la localidad... ...la verdad es que estamos muy contentos... ...y a deportistas que es un orgullo para nosotros... ...entonces bueno, creo que también tenemos que sentirnos orgullosos... ...de ello, defenderlo y fomentar el deporte... ...defender el ocio saludable en los más jóvenes... ...creo que es un incentivo que tenemos que aprovechar... ...entonces bueno, lo que queremos hacer es apoyar sobre todo... ...a las escuelas deportivas, a las asociaciones deportivas... ...fomentarlo... ...y bueno también, aparte de que cuando hagan deporte... ...darle también unas alternativas de ocio... ...que es fomentar la... ...recuperar las carpas de verano... ...que era un aliciente tan bueno en aquella época... ...para que tengamos, bueno... ...¿qué vamos a hacer después? Venga, vamos a comernos una tapita en tal sitio... ...y nos vamos a las carpas... ...que hay un concierto de... ...de un cantante muy bueno que viene... ...y vamos a ir a ratito por allí... ...y hacemos algo... ...el recinto ferial, hay que modificarlo también... ...queremos hacer cositas... ...queremos traer también las plazas, la plaza multiuso... ...para celebrar eventos ecuestres, eventos taurinos... ...incluso celebrar allí los propios conciertos... ...ferias gastronómicas... ...se trata de, bueno, crear un entorno que también atraiga... ...al turistas de fuera. ¿El transporte público también plantea ahí... ...que hay que hacer algo? El transporte público Antonio es... ...otra de las claves para nosotros... ...porque volvemos a decir... ...el casco antiguo tiene muchísima problemática... ...y entre ellos el transporte... ...una persona de movilidad reducida... ...la verdad es que lo tiene bastante complicado... ...para acceder al casco antiguo... ...como bien sabes... ...entonces hay que mejorarlo... ...y si nos vamos a las barriadas rurales... ...ya ni te cuento... ...en la barriada de La Pedrosa concretamente... ...solamente los viernes... ...pueden venir hasta nuestra localidad... ...porque solamente disponen de ese día... ...para poder tener acceso al servicio público... ...en algunas otras que ni lo tienen siquiera... ...entonces bueno, creo que en los tiempos que estamos... ...no se puede estar de esa forma... ...porque hay casas en las que a lo mejor... ...o no se tiene vehículo... ...o es una persona mayor que no puede... ...su hijo acercarlo al pueblo... ...y qué hacemos... ...no tienen derecho a venir aquí a comprar... ...o tienen que ajustarse al horario concreto... ...que a lo mejor viene ese viernes... ...pero a lo mejor cogen el autobús a las ocho... ...y hasta las dos o las tres no vuelve... ...si viene al médico, ¿qué hace? ...se tiene otra de la mañana cruzado de brazos... ...eso hace vergüenza... ...habláis de... ...una mejor gestión económica... ...bajo vuestro criterio también del ayuntamiento... ...habláis... ...vosotros habláis sobre todo en el programa... ...de gastos superfluos y... ...de eliminar gastos superfluos... ...lo que hablamos desde Vox Arco Antonio... ...es de crear un presupuesto real... ...real... ...acorde a las necesidades que tenemos aquí ahora mismo... ...las necesidades que nos están transmitiendo... ...todos los ciudadanos de Arco... ...cuando hemos estado haciendo los recorridos... ...por las diferentes asociaciones... ...algo que se ajuste a la realidad... ...y además que sea transparente... ...ahora mismo tenemos un portal de transparencia... ...que bueno, que la verdad es que funciona... ...de forma bastante esporádica... ...una vez que tú entras para... ...para hacer recoplasas electrónicas... ...no funciona... ...y después no están publicados los presupuestos... ...no están publicadas las actas de los plenos... ...bueno, yo creo que hay que ser un poco más transparentes... ...y también muy transparentes los contratos... ...hay que... ...yo creo que transmitir al ciudadano... ...un poquito de transparencia en todo... ...para que se sienta seguro... ...habláis en el programa también de... ...proteger el patrimonio natural y paisajístico de Arco... ...no sólo... ...el patrimonio... ...histórico, artístico y demás ¿no?... ...sino también el natural y el paisajístico... ...que en Arco es mucho ¿eh?... ...hay muchísimo... ...bueno, pasamos desde... ...cuidar y proteger y mejorar... ...los parques, los jardines... ...que bueno, muchas veces vamos a llevar a los niños al parque y... ...niño cuidado, que tiene un perdaño en la resbaleta... ...te vayas a caer... ...niño cuidado que eso está roto, te vayas a cortar... ...eso cuidado... ...entonces no podemos estar así... ...tenemos que llevar los parques a los niños... ...y está tranquilo, sabiendo que van a disfrutar... ...y van a estar bien y no pasa nada... ...mantenerlos limpios evidentemente... ...y bueno, hacer parques también para mejorar... ...para los mayores que también lo necesitan... ...y después Antonio tenemos... ...es una zona súper bonita... ...tenemos el Pinar... ...tenemos zonas de rutas por el río... ...que hay que mejorar y hay que cuidar... ...tenemos que fomentarlas... ...eso también es turismo... ...eso es muy bonito... ...y en Arco tenemos muchas rutas y demás... ...hay que fomentarlas... ...y en esta propuesta que hacéis de resumen... ...de vuestro programa electoral... ...habláis también de la seguridad... ...la seguridad... ...como bien sabe hace unos meses... ...hubo un problema en el casco antiguo... ...un problema de seguridad... ...precisamente por eso... ...porque había ausencia de... ...falta de efectivos policiales... ...y bueno, que los propios vecinos... ...tuvieron que hacer... ...ellos sus propios... ...juntarse esos propios grupos... ...para intentar vigilar la zona... ...y eso no hay derecho tampoco... ...esa inseguridad... ...esa falta de efectivos... ...también conlleva que se produzcan... ...de preocupaciones en las viviendas... ...que tú tengas que desplazarte... ...de tu vivienda... ...porque no tengas servicio... ...porque no tengas acceso a algunas cosas... ...y además no tengas efectivo... ...no quiere decir que tenga que entrar... ...una persona de forma ilegal en tu vivienda... ...hay que ofrecerle esa seguridad... ...entonces bueno... ...creo que es parte importante... ...bueno, lo personal... ...lo has dicho tú... ...no me voy a adelantar yo y eso... ...te pilla todo este jaleo... ...en pleno embarazo... ...la candidata anterior que tenía... ...pero el rey le pilla igual... ...eso bueno... ...en lo personal en ocasiones es difícil... ...porque los embarazos son como son... ...hay momentos mejores y momentos peores... ...y cómo lo estás llevando... ...bien, bueno... ...lo único es que cuando hace mucha calor... ...me tengo que quitar de en medio... ...porque tú sabes... ...la tensión se me baja un poquito... ...pero por lo demás... ...yo estoy muy contenta... ...mira, pues te has dado una tregua estupenda... ...de aquí a la cita electoral en el tiempo... ...o sea, se está juntado bien... ...porque estas dos semanas... ...las temperaturas se han suavizado muchísimo... ...para el espero y final... ...pero quitando eso Antonio... ...estoy muy bien... ...la verdad es que lo llevo estupendamente... ...no ha sido un impedimento para mí... ...al contrario, estoy disfrutando mucho... ...y nada, muy contenta la verdad... ...claro... ...y tanto que se promueve siempre... ...desde la política y demás... ...que hay que conciliar todo la vida... ...una parte más, ¿no?... ...todo se puede, todo se puede hacer... ...además, te digo... ...tengo que llevar a mi niño al cole... ...hacer de madre en la casa... ...hacer de mujer, trabajar... ...pero ahora mismo, bueno... ...los tiempos que estamos... ...podemos con todo... ...ahí estamos, por lo menos... ...podemos con todo Antonio... ...toca correr... ...bueno, la experiencia está siendo positiva... ...nos dices, el equipo... ...¿cómo ves tú el equipo... ...de cara a esta cita electoral? ...mira, yo estoy muy contenta... ...con el equipo que tenemos... ...estoy muy orgullosa... ...y lo digo abiertamente y en mayúsculas... ...tenemos un equipo con unas ganas de trabajar... ...y además, una lealtad... ...unos principios y unos valores... ...que la verdad es que yo creo que... ...que serían la envidia de muchos compañeros... ...la verdad, yo estoy muy orgullosa... ...tienen muchas ganas de trabajar... ...lo que te digo, son personas que además... ...están trabajando... ...porque tienen sus negocios... ...y aún así... ...quitan ese ratito también de sus casas... ...o de descanso... ...para hacer muchas cosas... ...y además son muy bonitos... ...es un privilegio. Y una vez sondeada la calle... ...hablado con todo el mundo... ...¿qué expectativas te marcas tú... ...a nivel personal... ...qué reto te marcas a nivel personal... ...de cara a ese 28 de mayo, Estefanía? Bueno, lo que hemos ido viendo un poco... ...con la recorriendo las calles... ...es que la gente tiene ganas de cambio... ...la gente ahora mismo está muy positiva... ...sabe que va a haber un cambio ahora mismo... ...en el equipo de gobierno... ...y son muy receptivos... ...están viendo que nos falta algo... ...falta un impulso... ...y yo estoy muy positiva Antonio... ...yo sé que vamos a contar con representación... ...a Arcos también le hace falta... ...que nosotros entremos en el gobierno de Arcos... ...por el equipo de gobierno... ...porque yo creo que Arcos tiene... ...necesita a Vox para... ...para que esas propuestas... ...estas propuestas que tenemos... ...que son propuestas reales... ...se hagan efectivas. ¿Estáis preparados para el reto? Sí, así lo estiman los vecinos... Si os hacen el encargo de... ...de formar parte de gobierno... ...o ser vosotros los que tenéis que montar el gobierno... ...porque sois la fuerza mayoritaria... ...estáis preparados para ese reto, ¿no? Sí, hombre, por supuesto Antonio... ...y además con muchísimas ganas y muchísima ilusión... ...llevo un equipo bastante bueno... ...además tenemos personas... ...muy preparadas para eso... ...para ejercer esas labores... ...y cumplir con lo que tenemos puesto en el programa... ...y si no nos presentaríamos... ...si no nos hubiéramos preparado con... ...no nos presentaríamos... ...porque tampoco queremos ofrecerle... ...a los vecinos algo... ...que no se vaya a poder cumplir. No os vais a poner de perfil con lo que pidan los vecinos... ...nos habéis puesto en las entrevistas, en los debates... ...cosas que yo os agradezco... ...o sea, de perfil nos habéis puesto de momento. Somos claros y transparentes para todos... ...nos posicionamos en lo que nos tenemos que posicionar... ...y lo hacemos, claramente. Pues Estefanía... ...muchísimas gracias por atendernos... ...por venir a echar este ratito con nosotros... ...yo no quiero que te vayas de aquí... ...sin contar algo, lo que tú quieras... ...que creas que se te queda en el tintero... ...sin decir y sin dirigirte a los vecinos... ...estamos en campaña electoral... ...y abiertamente se puede pedir el voto... ...es una... ...ya que Estefanía es abogada... ...ella se lo plantea a mí queja de estos días... ...es una gran tontería... ...que el día 11 no se pueda pedir el voto... ...y el día 12 sí... ...pero bueno, como las leyes son las leyes... ...ahora se puede pedir el voto... ...así que si quieres toda tuya en la cámara... ...y puedes dirigirte ahí a los vecinos de la localidad... ...y contarles lo que consideres oportuno. Vale, muchísimas gracias Antonio... ...bueno nada, que el día 28 de mayo por favor... ...hay que ejercer el derecho a voto... ...costó mucho trabajo en su momento... ...tener ese derecho... ...y lo que queremos ahora mismo... ...es que los ciudadanos de Arco sepan... ...que hay que contar con Vox... ...que Vox es una alternativa importante... ...para hacer efectivo un programa... ...muy real y necesario... ...y así que por favor el día 28 de... ...de mayo por favor tenéis que votar a Vox... ...tenéis que hacer efectivo el cambio... ...muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti Antonio. Nada, no es de qué... ...nosotros nos vamos a ir a publicidad... ...y a la vuelta... ...más protagonistas en este caso... ...nos vamos a ir hasta el bosque... ...pero eso será en unos minutos, hasta ahora. ...y a la vuelta...